Impecable con Manuel Rivera. Impecable presenta Deportes en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro editor deportivo, sí, el editor deportivo de este espacio, Miguel López, y esto llega gracias a nuestros amigos de MG Car Care, que siempre, siempre se mantienen a nuestro lado para que usted pueda acondicionar su vehículo, ser tratado como un príncipe en MG Car Care, que está ubicado en la avenida Independencia, número 1753, es así, maestro, ¿verdad? Y está cerca, cerca de la avenida Winston Churchill, frente a la embotelladora de refrescos que popularmente conocemos. Hoy, MG Car Care trae premios. Hermano Miguel, bienvenido a su segmento. Maestro, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia que se da cita día tras día acá con el poder de las noches, Deportes en Impecable y el mejor programa de contenido que tiene la radio dominicana, Impecable Radio. Gracias a MG Car Care por el patrocinio directo de nuestro segmento Deportes en Impecable. Y en el día de hoy vamos a dar un regalo. Usted solo tiene que llamar al 809-539-8930, conectar con nosotros, Deportes en Impecable Radio. Conecta con el programa y automáticamente usted es un ganador. Pedirle a nuestra producción que nos dé el regalo de hoy para enviar un ganador a MG Car Care a pimpear su vehículo. Como debe de ser. Te recuerdo, hermano Miguel, que hoy tenemos dos premios. Me dice producción que tenemos dos premios. Así que podemos regalar en el día de hoy, para que nuestra audiencia sepa, un lavado cera y ozono y también un cristalizado. Para la primera llamada se lleva lavado, cera y ozono, 809-539-8930, 1-809-242-83, desde el interior o desde provincias sin cargos. La primera llamadita se lleva lavado, cera y ozono en MG Car Care. Buenas noches. Ay, buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Icelsa. Icelsa. Ajá. Hola, Icelsa. ¿Cómo estás? Excelente. Qué bueno. Icelsa es con I latina, ¿cierto? Con Y y S. Ah, tú ves. Por eso es que hay que preguntar. Con Y y S. Ok. Icelsa, ¿cuál es tu apellido? Evangelista. Evangelista. ¿Me puedes facilitar tus últimos cuatro números de cédula, Icelsa? 46-89. 46-289. No, 46-89. Ok, 46-89. ¿Y qué vehículo vas a llevar a MG Car Care para que le den el combo de lavado, cera y ozono? Ay, un Scarlett del 2000. Un Toyota Scarlett. Scarlett. Ajá, 2000. Un Scarlett. Excelente. Bueno, pues mira, allá te van a tratar como una reina Icelsa. No te vayas de la vía telefónica porque necesitamos tu móvil, tu número de móvil. Y ya sabes que puedes pasar por MG Car Care Icelsa el martes. Óyelo bien, ¿eh? El martes que viene te van a esperar nuestros amigos de MG Car Care Icelsa con tu Toyota Starlet para que le puedas dar un lavado, cera y ozono gracias a Deportes en Impecables Radio. Maestro, mientras se genera la segunda llamada, adelante. Claro que sí. 809-539-8930 y automáticamente usted es el otro ganador de un cristalizado que le vamos a regalar en el día de hoy también. No avance que ya tenemos llamador. Hola. O llamada, mejor dicho. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Adalgisa Fernández. Adalgisa, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué bueno, Adalgisa. Déjeme hacerle una pregunta, Adalgisa. Adalgisa, saludos. A usted le gusta el segmento de Deportes en Impecables Radio. Oh, sí. Yo lo escucho de vez cuando tengo tiempo. Claro que sí. Qué bueno. Excelente. Adalgisa, ¿cuáles son sus últimos cuatro números de cédula? Así es. 59. Sí. Ay, Dios mío. 30109-23759-4. 759-4. Ajá, sí. Excelente. ¿Y qué vehículo va a llevar a MG Car Care, Adalgisa? Oh, mi vehículo preferido que tengo. Nissan Sentra. Excelente. Nissan Sentra. Mira, muy bien. Bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, Adalgisa. No te vayas de la vía telefónica. Necesitamos tu móvil para que nuestros amigos de MG Car Care puedan contactarte en caso de que, ¿verdad? No asistas. El próximo miércoles, Adalgisa, tienes el cristalizado totalmente gratis. Así que puedes ir a MG Car Care. Miércoles de cristalizado. Tu Nissan Sentra te lo va a agradecer y esa pintura va a rechinar, como dirían por ahí, de brillo. Ya sabes, Adalgisa, el miércoles puedes ir a MG Car Care, ubicado en la avenida Independencia número 1753. Esto es frente a la embotelladora que popularmente conocemos y casi esquina Winston Churchill. MG Car Care. Un espacio para tu vehículo y para ti. Así anda el ámbito deportivo a nivel nacional como también a nivel internacional. Bate y guante. Juan Francisco empata con Mendy López. Récord de más honrones en la Liga Invernal. Señores, este jugador que el Licey en el día de ayer batió a las estrellas 10 carreras por 2. Estas orientales que han venido mermando últimamente porque en programas anteriores ya hablábamos como 4 de sus mejores estrellas seleccionaron y 2 de sus mejores peloteros, incluyendo el hijo de Fernando Tatis, el capataz de estos orientales, se le fue retirado también. En 27 partidos, este señor de 30 años, Juan Francisco Batea, 198, ha tomado 101 turnos y de esos 101 turnos solo le ha dado a 20. Tiene 5 dobles, 20 remolcadas y 10 bases por bola, pero en sus últimos 10 encuentros va de 34.9 aumentando su promedio a 265 con 6 remolcadas y 2 dobles. Además de 3 cuadrangulares, 8 carreras remolcadas y 8 bases por bola. Este jugador va a todo o nada para quedarse con este récord de más cuadrangulares y pasar, era crónica de una muerte anunciada, que este jugador, militando ahora mismo para los Tigres Licey, jugando la primera base, se quede con este récord de cuadrangulares porque poder tiene. Él en una entrevista que dio para el canal de los Tigres Licey dijo que él fue a tomar uno de sus mejores turnos y a sacar el mejor bate por los Tigres. Así que los Tigres están ahora mismo en la quinta posición, un juego detrás de los Leones del Escogido, que son los que se están diputando en la cuarta plaza para quedar con un lugar e ir a los playoff. Águila 24 y 18 lideran toda la liga, seguida por los Gigantes 23 y 20, las Estrellas 22 y 20, los Leones 22 y 21, los Tigres 21 y 22 y los Toros del Este, bien gracias. El mercado de las grandes ligas se ha movido bastante en el día de hoy. Los nacionales están conversando para quedarse con el posible jugador más valioso que tiene la liga nacional uno por uno debido a sus lesiones en septiembre. Bryce Harper no pudo terminar su mejor campaña, pero no fue mala. Este jugador ha ido ya prácticamente buscando ir a los campos de entrenamiento del venidero torneo 2018-2019, quedarse con uno de sus mejores contratos. Scott Boras es el encargado de los trabajos de Bryce Harper y era dicho que los nacionales serían un buen equipo para que este jugador se quede militando en este equipo de Washington. Pero hay que hablar de un súper contrato, ya que Washington no quiere que Harper llegue a los campeamentos del 2018 siendo agente libre, ya que si es agente libre para la próxima temporada, entonces no podrá quedarse absolutamente con nada en la grande liga. Se sigue moviendo el mercado. Los Arizona Diamondbacks siguen comenzando con Zach Grinke. Y una bomba en el día de hoy es que Cici Zabatia se reunió con los ejecutivos rival a récimo de los Yankees de Nueva York en este este de la liga americana. Toronto es un equipo que quiere preguntar por los servicios de Cici Zabatia y ya se han reunido por este zurdo. Un zurdo que es de los que más llama la atención en la temporada baja, ya que Zabatia tuvo una de sus mejores campañas. Ya tiene 37 años, dejó promedio de 3'69 de carrera limpia, 14'5 en la temporada, en 27 aperturas, mientras que en la fase de playoff concluyó 1'1 y tiene matriculado 19 ponches y 2'37 de promedio. Ya es oficial el contrato de los cardenales. Adquieren al dominicano Marcelo Zuna. Se fue en el lunes, Giancarlo Stanton para el equipo, este equipo de grandes ligas, los Yankees de Nueva York. Pues en el día de hoy los cardenales se adquieren a Marcelo Zuna. Era un bate de poder que le hacía falta. Y hay que ver si este equipo de los cardenales se asientan a quitarle el liderazgo en la central de la liga nacional. Estos chicos que no quieren darle oportunidad absolutamente a nadie. En el césped. Cristiano Ronaldo, goleador histórico del Mundial de Clubes. Este miércoles Real Madrid venció 2'1 al Al Zahira en la semifinal del Mundial de Clubes para pasar a la final con goles de Cristiano Ronaldo y el Gales, Gareth Bell, remontando el tanto inicial de Romariño. Señores, Ronaldo con su gol anotado en el minuto 53 llegó a 6 tantos para convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial de Clubes. Dejando detrás a Luis Suárez, Leonel Messi y César Delgado que tienen 5 cada uno que es mucho decir. Podría aumentar su cuota en la final que él va a disputar frente al gremio. Y Leonel Messi dice ojalá el fútbol me pague lo que me debe. Habla de esa final frente a Alemania en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 con el alargue al minuto 117. Con un tanto, 1 por 0 perdió Argentina frente a Alemania. Y ellos que se clasificaron a último minuto en ese Mundial a Rusia 2018, ganaron un boleto de manera sorpresiva ganando este partido y quedando fuera Chile en su cita por el global. Como todos, él termina en una conferencia que dio frente a la FIFA. No es fácil ir a jugar de visitante a Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia y el propio Brasil, que son de los mejores equipos que hay en la Copa Sudamericana que tiene el Comebol. Ojalá me pague el fútbol lo que me debe. En Rusia 2018. Los Petros de Nueva Inglaterra confirman que el receptor Michael Mitchell no regresaría más esta temporada. Este equipo de los Petros de Nueva Inglaterra que son favoritos a quedarse con el título del Super Bowl en febrero, pues aparte de la temporada baja que han tenido sus grandes receptores, el caso de Feldman que regresó para la temporada debido a una elección. Ellos estaban contando con uno de sus mejores receptores, Michael Mitchell, pero él no va a regresar más. Dice que la solución a cómo ir jugando este equipo de los Petros de Nueva Inglaterra es decir que se van a rescindir ya prácticamente en estos servicios y no van a tener absolutamente un solo regreso de este jugador para quedarse así, afianzarse directamente y llegar al Super Bowl a ver si demuestran quedarse nuevamente bicampeón del Super Bowl 51. Pedalipista. Fromm da positivo por su tamombol. Esta sustancia que es prohibida en el ciclismo, esta sustancia que se utiliza prácticamente para estos jugadores que sufren de asma, pero ojo con esto. Aparentemente este jugador de Sky, corredor de bicicleta, que ganó seis veces el Tour de Francia y que le proporcione más información, dice el Comité Internacional de Pista, pidió que se le proporcionara más información de la solución que este ingirió porque en el resultado que arrojó se dijo que ingirió más de lo que estaba permitido por el Comité Internacional. Al tabloncillo. Terminamos con esta y dos informaciones. Duda de Tristan Thompson. Solo jugó seis minutos en el regreso desde septiembre, desde noviembre, perdón, primero de noviembre. Este jugador no juega en el tabloncillo y terminamos con este. ¿Es posible que Carmelo Anthony salga del quinteto titular del Thunder? Pues le vamos a analizar en milodeportes.com porque Carmelo no ha dado lo que se esperaba en este jugador, en este quinteto titular de Oklahoma City Thunder. Y Billy Donovan está pensando seriamente salir desde el banquillo y ser el sexto hombre de Oklahoma. Así es que él tendrá que llamar a Duan Wey, que lo hace en Cleveland Cavalier. Sale del banquillo a aportar para este equipo de Cleveland. milodeportes.com, arroba milodeportes en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a MG Carkev y a sus ganadores por el patrocinio de este segmento. Hacerle una pregunta al editor deportivo del programa Impecable Radio. Póngale el arroba, Miguel López RD. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neón, 89.3. Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.